Bueno, dejamos el puerto interior y ahora nos vamos hasta Romita porque allá luego de reconocer el apoyo que el gobernador del estado ha ofrecido para la ejecución de varios proyectos de obra pública en beneficio de los habitantes del municipio de Romita, el presidente municipal Osvaldo Ponce Granados dijo que siempre le reconocerá su compromiso para involucrarse con las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Dijo, siempre le estaré agradecido porque siempre trató muy bien a Romita. Y decirte que nuestro plan de obra va viento en popa. Ahorita traemos más de 45 obras en todo el municipio, incluyendo comunidades y cabecera municipal, entre otros muchos pequeñas obras por medio de gestión comunitaria, Toño. Y esto es para la gente, por ahí las malas lenguas siempre critican y dicen que entre más obras más se roban. Y yo la reflexión que les haría es, ¿por qué no piensan antes que tenían el apoyo de la federación, que ahora no lo tenemos, por qué no lo hacían? Entonces, honestamente, Toño, yo mi coche está tranquila, mi familia está unida y orgullosa porque siempre he dicho, salgan con la frente en alto, nosotros no tenemos nada que esconder. Y sobre todo, Toño, lo más importante, que hemos cumplido con lo que prometimos en un momento en campaña, que ha sido trabajar incansablemente y hacer lo que más pudiéramos. Y es por eso que queremos romper ese lema, ese dicho que decían, que es el año de Hidalgo. Ahora queremos demostrar que este último año en Romita va a ser el año que más obra va a haber en los ya casi cinco años, más de cinco años que llevamos como administración. Y que vean que en Romita de verdad se está trabajando de la manera mejor, en unidad con todo el equipo, con todas las direcciones. Antes, el presidente municipal de Romita, Osvaldo Ponce Granados, se dijo triste porque en la próxima contienda electoral para la alcaldía de este municipio, pues no habrá alianza entre PRI y el PAN como sucede en otros municipios del estado. Eso dijo, hubiera ayudado a fortalecer más las actividades en el municipio.